Mi botella de caba no champán Mi botella de caba no champán Haber estudiado me lo decía mamá Ayer entré en crisis existencial por el bien material Pero eso solo es material, no me preocupa Solo su culo y como la chupa La vive la zona bruta, ratón y viruta Cambiando de ruta, todos ellos me atributan Me despreocupa, agrupa tu gallina si veamos quien la chupa Si subes a la empresa, se lo pintaron todo rosa Y así no son las cosas, chulo Me dice el oído que soy un chulo Una diabla con tacones, sin preámbulos, cierto Como que nadie es guapo desde cada ángulo Tus bátulos, abátalos, son barras de hacendado Hacen portar los pasos agigantados, tocados y hundidos Yo mido los míos por si me caigo Pegateos del mercado Yo mido mis pasos por si me caigo Por si me caigo, por si me caigo, por si me caigo Y si ves que no me levanto, pues no me levanto No me molestes Nunca sabré si lo que me dices es cierto La confianza hace el resto, las oídas hacen mucho Pero no las escucho Porque más de la mitad la suelta un envidioso Peca está más religioso Si tocas mi familia, soy el más peligroso No te cabe en el culo por grueso El perro se pelea por el hueso La rata muere por el queso El hombre por menos de eso Hago press y llego al fallo Solo se aprende de los fallos Dame lo real, no lo falso Las tetas naturales, la verdad es por delante Espallo, ya veré yo como salgo del bache También muerde un fucking caniche Siempre en el mismo cliché De tema a tema subo el caché Malditos humanos Prefieren las mentiras porque hacen menos daño Malditos humanos Menos por menos en menos en mi cuenta del banco Y yo no me engaño, guío al ganado Aunque a veces me pierda en la discoteca Entre culos y cubatas, resaca matarratas Dios mío, mis pasos por si me caigo Por si me caigo, por si me caigo, por si me caigo Y si ves que no me levanto, pues no me levanto No me molestes Dios mío, mis pasos por si me caigo Por si me caigo, por si me caigo Y si ves que no me levanto, pues no me levanto No me molestes Dios mío, mis pasos por si me caigo Por si me caigo Y si ves que no me levanto, moriré en el intento En esas estamos Dios mío, mis pasos 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 por si me caigo Dios mío, mis pasos por si me caigo Dios mío, mis pasos por si me caigo